La comunidad cargarita aquí está con su costumbre, con su hola hola, con su charangueada. Aquí estamos pasando la fiesta en el municipio de Ocurí, de la provincia de Chanda del Norte de Potosí. Hermano, ¿qué es lo que corresponde a la costumbre? Hermano, ¿qué es lo que corresponde a la costumbre? Hermano, ¿qué es lo que corresponde a la costumbre? que ocurre a la basfa, a nivel de la provincia de Cheyano también, en tres municipios, Colquechaca, Pocuata, Macha y Okurí, fiesta de la provincia de Cheyano. Pero no hay algo cultural, no hay algo que hay chalina, que hay secas, no hay algo que es para el proceso de cambio, gracias hermano. Seguimos a continuación, seguimos a la provincia de Cheyano, y seguimos a la provincia de Cheyano, seguimos a la provincia de Cheyano, seguimos a la provincia de Cheyano y seguimos a la provincia de Cheyano. Hermano, pero claro, la cultura de Cheyano es de chalina, el montera, estamos respetando nuestra cultura, sigue adelante a nivel 4ª sección. Gracias hermano. Gracias hermano. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 La historia de la cultura es la que nos ayudan a desarrollar la cultura y la que nos ayudan a desarrollar la cultura y la que nos ayudan a desarrollar. 9% En este lugar, los que los vivieron se presentan en Chile, en Argentina, en Chile, en Argentina, tenemos que tener las cosas que estamos haciendo. ¿Eso es el sacrificio? ¿Es para hacer las cosas fáciles en la vida? No, es más fácil. No es fácil. Es muy fácil. ¿Eso es el que nos dice el desarrollo cultural? ¿Cuál es el tema de la cultura? Sí, yo creo que es el tema de la cultura y la cultura también es la que se ha hecho ¿Cuál es el tema de la cultura? Sí, sí, sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Noticias de la Ciudad de Póronomé. Fiesta, costumbres, guaynuchos, cipacos, taquirispa, tuzurispa, culturas nincutas de aquí. Con un ay, tatarabolesmen, kumanta pacha, eren xata jenas sagengo, paikonaman, chaitas, sigishango paikonapis. Tukui Songhuang, taquirikonku, taquirikonku, taquirikonku. Siguen ya, paikonamanpune apasta, maipichus, a nivel bolivia entero, a nivel mundial, kai costumbres, chayarin. Dos mil veinticuatro, nezha, guatapi. Ancha Songhuang, na naitapune, taquirikonku, toserikonku. Compañaris paikashan, encanto producciones. Compañaris. 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 Niezhiwin. Reina 3 de Mayomantaña, Comunidades de Carranco, Domingo de Tukukapunga, Fiesta de Paracuspa, Fiesta de Paracuspa, que hay Bolivia entero para finalidad a nivel mundial Sapa Comunidad, Caymonosipi, Okuripi Sapa Comunidad, Caymonosipi, Okuripi, 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 Okurip Gracias por ver el video. 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 Gracias.